Yiii... Ramóricos, lo digo suave porque si grito no se escucha la mierda Como en Rudolessimson Presence, que cojones. Bueno, estoy aquí con mi amigo Fizz, ¿vale? Esta vez lo voy a traer en top, ya que cuando lo hice en bronze lo hice en mid. Y digo, ya que ahora mismo está roto bastante rutina en top, por la mierda de build del guantelete más... la coraza en llamas o el fuego infernal de mis cojones. No me acuerdo cómo se llama el objeto. No estoy para acordarme de objetos ahora después de tanto tiempo, estar sin jugar. Entonces, estoy viendo que hay una real... ¿Mate? ¿Puede ser? Hay una Ashe en bot y yo tengo al hijo del gran puta del Heimerdinger. Yo pensé que iba a estar contra este Trynda, pero después apareció un Heimer y después... Apareció por último una Ashe y dices, ah, vale, gracias. Es lo que quería por Navidad. Entonces, vamos a ordenar el tema este, porque me gusta más. En mid vas tú. Tú. Sí, Heimer, machete. Ya te ordenaré después. Heimer aquí la clave que es. Tirarme el 3. ¿Qué puse? A mí me interesa. Bueno, me interesa. No es que sea lo que haya pedido por Navidad, pero... No, loco. Me han hecho más daño los minions que él. 3 minions a Q. A nivel 3 nos tiramos con la Q en su carita y volvemos con la E. Fácil y para toda la familia. A ver, supongo que se habrá puesto lo B2, ¿eh? Este era un Fittank que no lo he probado, casi nunca. O sea, lo he probado AD con hoja del rey y eso, cuando estaba más roto antes. Cuando se llevaba la LCS, que Suad lo pillaba y decía, Sí, los franceses somos buenos a veces, a veces. Qué joder. Put, ya es nivel 3. Hasta que no mata al gordo no voy a ser nivel 3. Y me da, ¿sabes? A los cojones de que me ve eso. A ver si no lo pierdo también. Ay, pero la torre, tío, es lo que me jode. No pasa nada. El tío este tiene prender, ¿eh? No tiene teleport. Lo que dentro le cabe, nos puede coger. Y si tenemos que esperar aquí hasta nivel 6 para iniciarlo, espera. No tengo problema. No puedo cogerle. Me he apoyado. Tiene que me ha farmear lo que pueda, ya está. No me voy a apoyar al papi. ¿Por qué me lo está pillando de los minions un poquito? Bueno, que sí, soy mayor. No me das ni de coña, jodas. y es muy pesado. no lo pillo ni de coña ahora yo no puedo ir para casa. ya me puedo ir para mi casa. a ver si la Mumu se entera. es que mira donde tiene la... y ya esta, no ha puesto tanto la Mumu lo he visto bien. se ha plaseado bien. lo ha hecho muy bien. me ha gustado. podemos confiar en Disabubu. ah, digo tengo la Q para tirarme al guardo. pero no tengo la Q. el tío que ha estado prender el Hammer ah, lo de hacerse el Cid así en Mustang que jode porque yo lo tengo más planeado de tanto jugar a la P. en plan los damajes, pero no hace tantos damajes. entonces es como... hola soy caquita en la vida. a ver si me farmeo todo esto. me voy a ir pero ya. a ver... me voy a hacer un tema este. bueno esto. en total por mana. tampoco es así. resistencia mágica... cristalino... esto que coño hace que yo... no me acuerdo que objeto de mierda hace. ¿hace una Warburg? o una puta legión. no se me la puta idea. podría entrarle al tipo este. no tiene prender. no tiene casi torres. ha muerto un enemigo. 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 no está bonito. bueno ahí. está pasando. oooh. tío la E que mal lo ha hecho. si hubiera caído bien con la E. habría sido otro rollo. más reducción de enfriamiento. yo voy a pociones a full. hacia las profundidades. cincuenta y seis a cincuenta y nueve. no voy tan mal, eh. de farmeo. con el hijo de gran puta este. venga, vamos. en realidad... tienen más AP. es que la real va AP, ¿no? tiene pinta. en realidad. después miraré cuánto pez tiene. ahem. sin miedo. en ley tendríamos que ganar. hola, farmeate esto, amigo. hola. hola. la E, tío. la E. me han tirado hace media hora. nah. fallo mío en la cara. aquí lo podéis ver. reportadme si queréis. he tirado la E hace media hora. antes de que me tirara el stun, eso está claro. porque tenía la E. desde el principio. tío. o sea. desde que he vuelto de aquí. acá. no la he tirado. pero bueno. tendré que gastar el teleport. porque si no me van a tirar la torre. por muchas veces. me he quedado muy pillado, tío. con la de sensei. este que se ha ido. si se ha ido va a venir. y me va a reventar la boquita. ya os lo digo yo. porque hay tantos Heimer Winkers. en la vida del señor. LOL. y la han ido al Heimer. no me lo puedo creer. ah, pues no. no es la Andorgen. te lo tomas fallado. el igual me como el grande. no sé si te has pillado asistencia a Mumu. pero ni deberías. la verdad. voy a darle un poquito de guantelete. vamos a darle a. fuego. voy a poner fuego. capas de fuego solares. eso es. me está diciendo armadura full. pero es que en realidad. la armadura de ellos. quien tiene. Grimla. y la hija. la gran puta de la Ash. hola esa eh Ash. te sentías sola en todo mundo. te sentías sola en todo mundo. a Mumin a Mumin. ha muerto mundial. se han blanqueado de risis. una Q. a ver. ahora mueres. vale. se ponen las tres torres aquí. la línea se me va a venir hasta aquí. ahora no tienes torres para defenderse. has gastado el stun. has gastado el stun. no tienes por ocho. goto farmear todo lo que puedo. porque si no. hola. puto estandarte de los cojones. cabrón. que no está roto ni nada con el payaso este. Mira, mira, es que... No le quito nada Prisas Risas, risas... Yo le llamo risas, risas... Menudo hijo de puta el Heimer... No, no, no... A ver un poco de esto... Un poco de esto ya que estoy... A ver si la alina no la voy a parar con trabajo, eso está claro... Un poco de esto... Un poco de esto... Un poco de esto... Hola Talon... Podría haber entrado tranquilamente Talon... Con la ulti y esas cosas... Podríamos matarlos tranquilamente... Pero bueno... Que cerda es la torre de Heimer... Y que cerdo es Heimer en general... Que cerdo es Heimer en general... No estoy acostumbrado a un Fizz... Que aguante... En realidad el Fizz este... Es para one shockear... Y ya está... Le metes la ulti y todo el combo al que puedas... Aguantas las hostias... Y ya está... No ha sido para otra cosa... Creo este Fizz... No tendría que acostumbrarme a su modo de juego... Si queréis hacernos un Drago... Pero... No voy a tirar torre... Ni me coña... No está ni en general... Más no podía hacer ahí... Podría haberme hecho el teleport, en realidad, a la besoas, pero bueno. ¿Se han hecho un dragón los nuestros? Vale, perfecto. Ya me viene bien. Ya me viene perfecto. Una partida muy random, por mi parte, en realidad. Las risas. 4-4-1. Está bien, que aprovechen. Y el puto Trigna, que ya tenía ulti de aquí a aquí, otra vez. No calculo mal. ¿Qué tal? Te lo colgo. Qué asqueroso, tío. Qué puto asqueroso. Qué asco me das, Heimer, en serio. Puto asco me da de personaje y de todo. Pero bueno, el top lo vas tirando. Eso está claro. Invulnerable. Invulnerable. Qué asquito me das. Qué asquito me das. Qué asquito me das. Tu equipo ha destruido. Como lo noto, tío. Un poco de daño que hago. Sí, loco. Va, con el Heimer os van a tirar la tora y lo que vais. Yo no le doy tendría que tirar la tora. Yo soy ayudad lo que pueda. Va, venga. Que con esto ya tengo que aguantar la de Dios. Qué raro es este, Fizz. Pero lo traigo porque me sale de los cojones. Le he tirado a la Q antes. Puse el Estroya, creo. Puse el Estroya. Lo que me he ganado es la finalidad. Buena unión. Las me sueltas en esto hoy, la verdad. Haciendo caso. Podría entrarle. He pillado, coño, he pillado. Ya está. Suave. Si la cosa es entrarles. Me perdí uno de los cojones, tío. Es muy pesado. Necesito resistencia mágica, eh. Para el puto Heimer y el puto Real. ¿Quién no está? ¿Hola? No puedo hacer el SS. Ahora, coño. No, machete. Sí, machete, sí. Creo que sí. No se han de enfriamiento 31%. Está bien. El Heimer y el Dondinger está ahí. Lo puedo hacer uno contra uno, claro. Para casi todos, de ahora mismo. Creo. Lo voy a decir todo lo que pueda. Ah, la I, la I. Ay, bueno. He tirado torre. Quizá podría haberse ido por aquí. Pam, pam, pum. Pero bueno. Ya son cosas de la vida. Tengo teleport ahora que ya. También me cunde. A ver, resistencia mágica. ¿Esto me da esto? Sí. Perfecto. Después sí, eso me hago el gorro. Pero ahora mismo no me apetece más. Voy a hacer esto. Quizá me hago el gorro. Y luego... Esa es para vosotros. Bueno, está bien. Les dejo al 3 a ellos. Digo, voy a ver si. No sé con qué el Tringa se vaya. Si no se vaya así. ¿Esto quién se lo ha hecho? ¿Un T-Gema? Asco de ti. En serio, asco de ti. Creo que no tendría que tener un T-Gema. Pero bueno. No, no, no. He agafado el T-Geso propio. No me ves más chido, tío. No me hacía falta que viniese. Dios, ya no había escapado. Está bien, igualmente. Se van a hacer un balón, ¿eh? De mucha risa. Pero de moita, moita risa. Y ahora me gusta. Claro, es normal que haya nido. Porque la mungo está más muerta que muerta. No les ayude a despegar un balón, ¿eh? No, 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 no. No me la pena. No me la pena. 15-25, vale. Pero vamos ganando de vez de ahí. Se han hecho un balón y que no lo he hecho. El Heimer. Y ya está, ¿no? Bueno, el que pusiera el hijo de la gracia. ¡Vale! 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 ¡Vaya bukake rico rico rico! Vale, lo que he dicho muchas veces. Ahora que nuestro equipo tiene la ventaja, ¿vale? Les han quitado el balón a todos y eso. Yo voy a pushar el bot, más que nada. Y que me vengan uno contra uno. A uno contra uno no me va a matar nadie. Eso esté claro. Las veces que me han matado es porque han sido, bueno... Una de las cagadiñas. Que ha sido que... No le diga la E en el stun y las otras es porque han venido 30 de lograrme los cojones arriba. Pensé que ahora se haya un lit. Supongo que el R-R-A-L vendrá por mí. Supongo, vaya. ¿Vale? ¡Qué guapo, eh! ¡Pum, pam, pum, bueno! No, aún no tienes la lágrima, caro ya. No es mala Will, pero no, me compré en centro. Ahora sí, eso sí que nos podemos hacer, de los Inciertos. Y el Zonia. ¡Zonia y Gorro! Creo que serían ya las últimas partes de este Will que tengo. Con esto ya... Es Risotas. Estaba por ir, ¿eh? O sea, algo que me ha venido ahí. En plan... Es tu, o sea... Cógelo. Mútrete de él. No, la S te coge, ¿no? O sea, lo que es esto. Es que hay muchas hostias ahí. Hay muchas hostias ahí. Hay demasiadas hostias ahí. Chacho, te van a humillar. Iros, iros, iros de ahí. No pintáis nada en mid, la verdad. Nosotros podríamos pushear el bot y hacernos el dragón. Eso sí que sería clave. Y más si sale el conmau ahora. Ese dragón nos vendría... Riquito, Riquito. 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 Habría que intentado one-shotear al real, pero... Esto de tener 50 de AP solo, como que no me. Bueno, eso sí, aguanto la de Dios. No, loco, es que hacéis ahí. Machiotes. 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 A ver, conmau, espero que tengas daño, porque yo aquí no tengo a punto. Vamos a hacer de gorris. Es nada por tener AP. Oh, 115 AP. Qué gozada, loco. Ahora podré matar a alguien, incluso. Conmau, conmau. Te la hacen aquí. Venga, vamos. Te voy a dar la existencia a combo, por lo menos. No quería que muriese, pero bueno. Ya está ahí. Quizá yo también he tardado bastante. No me fío de esa torre. ¿Por qué? Porque está al vivo, está al trinta vivo... No creo que la tiremos. No, sino un tirador. Vale. Yo estoy bautilla, eh. Con la tontería. Del puto CD. Me interesa más el real, eh. Eso. Estoy un salto por delante. ¡Vete, loco! Ahí no puedo entrar, eh. Ni de coña yo. No, no. No porque la hago daño. Este hijo no logramos, eh. ¿Qué pasa, 3? Estás así un poco picado. ¡Oba! Me ha machote. que ya aguanto. si estoy contra tres me iría bien tirar el top. nada nada ooooh tendréis que haber pillado el 3. nada nada fuera 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 miren aautilus por ahí. yo le llamo el clag no sé por qué pero fanatic clag siempre he llevado a un autilus. es muy pesado lor el puto está malo. bueno mientras los otros están aquí dentro de risers va a la torre o dale a él. ¡Vale a la torre o dale a él! vale combo vale lo que le ha costado. muy lello. a la correte del tiri. ¿está muerto este tío? ¿estás muerto? ¿y tú ahora para qué te acercas tío? vete por aquí tío vete por aquí no te acerques tan hola ¿cómo estás? vengo a presentar mis condolencias a tu retraso. hijo de puta. iniglinor varín. varín. blando varín. a ver esto ya tiene que ser una build considerable. tengo teleport no. no tengo una puta mierda. talón despierta muy ayo. la verdad es que hacerme el zonia de último quizá no es la mejor opción pero bueno. eso lo hacen ya está hecho. va a sonar el rugido del varón muerto. para que no me ha quedado tan rápido. venga son todo la ira. bueno. no. voy a llevarme los pequeñines estos. pequeñines no. tenemos que aguantar ahora porque ellos con varón está jodido el tema. varón más el hijo de la gran puta este que pusea como un puto hijo de la gran puta. sí. me estoy cagando bastante. en el puto nazi este. nazi no es nazi. pero bueno. no sé. es la primera palabra que se me ha venido a la cabeza. ostia matadlo tío. matadlo. pero bueno. has tomado la tierra, loco. ropa. ya lo va a gastar, lo que otro ya aguanto, locos venga seguidor, loco, seguidor el Heimer la ha liado solo, museando es culpa suya en realidad que han perdido la partida mucho pushy hilton pero mucho retrasito se han perdido la ventaja del varón se han hecho dos varones en esta partida sin duda ¡cariado! no me ha ciudad ¡moo! salió, salió, salió no sé, te has tirado la ultima abajo, corre Me ha echado todo esto. Hay que ver, hay que ver. Como uno tiene un, tío, tío. Buah, hay que venderlo. Hay que venderlo. Ahí está el gran dragón de los cojones. Buah. Sí, hombre. Ahora me quedo. Ahora me quedo. ¿Se lo van a hacer o qué? Tiene pinta. No, loco. No, loco. Ah, tío. Muy mal yo ahí. Le quería tirar la ulti al real, que no se escapase. Pero le he pillado el tonto el culo del... del otro. Buah, lo ha humillado, eh. No se trata del tonto. No se trata del tonto el culo del tonto. Y entre Tuey y los hormillos lo matas. No se trata del tonto. No se trata del tonto. A ver si lo matas también. A ver si se ha salvado y no ha salido. En realidad ahora el equipo contrario tiene que defender todo esto. ¿Y yo qué voy a hacer mientras? Pushear el top. Sí, la partida se alargará, pero lo más sensato es Pushear el top para mí. Ahí, no sé qué habéis hecho. Estar ahí los dos pujando el mid para nada. Nos hemos quedado sin aves. Pero bueno, también nos han quedado sin tringa que es el que más me toca a los cojones. La verdad. Estoy preparado. No es fácil. Bueno, ya está Clash muriendo, tío. Alas, por machote. Eres el machote. Ahí está. Sí. No me hagas tu sonora nota. ¡Buah! ¡Nenuna reventada! ¡Oh! Le tiro muy a bala, te digo. ¿Pero tú qué te crees, machote? Por el ángel, que me va el cabrón Tienes que defender todo de abajo Vamos a tirar el top Por todo en estas partidas, tío, que tienen personajes tan guarros para pushear Me encanta tirar el otro O sea, el real es malísimo En serio, no tiene caso No, coño, que llevo media hora tanqueando ¿Cómo os ha costado? Pero vamos a ver, ¿por qué no traes torres? ¿Qué hago? ¿Me marco un backdoor? No, pero que pueda ¿Cuántas cargas tiene? Y ahora las botas ya no se podían mejorar, ¿no? Algo así, ¿le? La puta mierda, tío, lo del encantamiento Que no se pueda mejorar ¿Cuántas skins tiene ya el puto reno? 23 Con lo cagado que es, el juego ¿Más short para qué? ¿Le ha crecido la cabeza? ¿La como? ¿Me lo ha parecido? Es algo que tengo ahí una duda de existencia Esta gente aguanta, eh, con la tontería La sombrera, la sombrera ¿Qué tal? Es que menos nosotros nos hagamos un balón No estoy muy solo, no sé Lo que sé es que podríamos pillar a estos dos Buah, y se la ha hecho el suelo Te la haces tú, hombre, Klaj Queda el machote Es un duelo Por tocarme los cojones en voz Digo un to Es un duelo Es un duelo Y voy a hacer así Y así un poco más Porque es un duelo Y te lo cargas tu plajo Porque a mí me da la risa Porque es un duelo Ay 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 El puto gender de los cojones Asco de tío Por fin que eran malos en general Bueno, en res reales era bastante malino Ya lo jugaré yo, en res reales Quería jugarlo y ahora con el res real este marido de los cojones es que lo jugué en AP, que la otra vez lo jugué en AP una vez sé que lo jugué, pero sí, lo jugué de AD ya lo jugaré de AP en el próximo vídeo que pueda pillar, lo jugaré de AP y nada, gente, pues no sé este es el fit de top que se lleva es así tanquecillo, no pega tanto pero aguanta y bueno puedes hacerle asdiriñas aguantar, te vas otra vez ¿tienes o qué? si además ya habéis visto aguanta, al final si te haces la build esta que me he hecho, pegas porque pegas y al que pillas one shoteo y risotadas y poquito más a ver qué más traigo por aquí pero si no hubiera sido un Heimer el que estuviera en contra sería otra cosa, pero es que el puto Heimer pushador de los cojones de mierda bueno, ya está, ya he arreglado mis traumas con el Heimer tirándole toda la base así que nada, gente que vaya bien y buenas noches